Sí, pero César, no te olvides que Pedro Sánchez está en la cuerda floja desde hace ya muchos meses, viendo que se iban a celebrar las elecciones. Entonces, la operación de mañana, la reunión de mañana, no es más que más marketing a lo que nos tiene acostumbrados Pedro Sánchez. Evidentemente, él no se ha querido involucrar más allá de lo justo y necesario, lo mínimo e imprescindible, no sea que le reste algún voto. Y necesita el xenófobo, a Le Pen español. Exactamente, entonces este pone buenas caras a todo el mundo y según donde esté, saca un mensaje o saca otro. Cuando está en Cataluña no dice lo mismo que dice cuando está en Madrid o cuando está en otro sitio, su mensaje cambia. Se ha aprovechado, como bien habéis dicho, de todos los medios que el estar en la Moncloa le ha blindado. Y lo ha hecho desde el minuto uno en el que ha sido presidente del gobierno. Es un maestro auténtico para aprovecharse y para hacer marketing. Sí, para maquillar la burra. Totalmente, totalmente. Y además necesita en estos días una cortina de humo tras su metedura de pata con el tema de la fiscalía.